Encima vamos Te voy a activar un aumento No tienes No tienes, lo gastaste Te juegas a lo así, como que solo tenía uno, eh Me la juego, venga Me la juego, sí ¿Y si tengo qué? Gilipollas Venga, tú me dices, que es lo que pierdo yo, si Nada ¿Por qué no tienes? No, no, que no pierdes nada, tú, aunque lo tengas, gilipollas ¿Perdemos el que pusimos ayer? No Ese ya está gastado Lo gasto Me quedé jugando Me quedaban 10 minutos, me quedaba nada para el... No tenía sueño y me quedaba nada para el nivel y con O sea, la 91 Escucha, vamos a cambiar de patrullanda, que paso de recalarles a estos ¿Qué? Yo estoy aquí chupando No, que tú, tú, como has dicho, que si no, no perdías nada, te voy a cerrar la patrulla Entonces así no puedes entrar ¿Vas a ser ruski? ¿Cómo hice? Que te cierro la patrulla, así si lo tengo y es verdad, pues algo no ganas Dios, cambio de equipo y soy a muerte a por ti Tú vas a subir, sí Este ahí se suena más ruin No, acabe, que te pases, va A ver, que lo vea, que lo vea, eh Ahí lo tienes, jale paz Vale ¿Es verdad? No, acabe, pero yo te minto alguna vez Sí, tú, no, acabe, dale caso, dale caso Sí No Sí Sí Vale Tú me engañaste a mí ¿En qué? Manipulando una foto que parece que eras mucho más alto De lo que en realidad haces ese ¿Manipulando foto? La hiciste desde abajo para que parecieras más alto ¿Qué foto? Vale, que sales ahí con el pescado Ah, esa, eso Esa, la verdad es un recuerdo que te di Que digo, este hijo puta si yo pensaba que me haría cinco metros No, es que dices, no la manipulaba Claro, que es broma imbécil Te mandé una foto vieja que tenía ahí hasta Pues antes ibas pasando Eh, 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 en ese, eh, es ahí donde estamos más córdicos que con la pesca No, no, no Que tú te pescadas para convertirlos sin vudos A ver, 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 a ver Que ese es un normal no había peces ahí Ya, claro Comías palomas Pero mensajeras No, no te ensajeremos No te la esperaba, que yo, chico No sabías que las había, ¿eh? Cacho perra Cacho perra Hemos tomado el objetivo ego Cacho, bobo Venga, venga Venga, venga, estoy aquí guay viendo el tanque. Mira, mira, mira cómo reparto, mira cómo reparto fuera de mi tanque. ¿Por qué? ¿Por qué sales del tanque? Porque sale hasta los cojones ya. Me lo digo yo todo ahora. Pero no, pero no estás conforme con la ayuda. Mira, hasta ahí un retarder que se ha salido. Yo no quería aumento y punto, eh. Y punto. ¿Quién lo quiere? Miradme si hay algunas minas por ahí. No. Qué joder puta, eh. Venga, aquí no hay minas, aquí me pongo. Aquí hay un pavo, aquí hay un pavo. Qué giliposa. Me encanta. Avanza. No, te he dicho que te has salido del tanque, pues. ¿Llevas tú el cacharro? Yo sí. Bueno, te he dicho. Miradme si hay algunas minas. Que me van a hacer pupita. Estoy mirando si hay gente. Oh sí, oh sí, oh sí. Espérate, espérate. La casa, la casa. Espérate. Oh, a morir. Que no le doy, que no le doy. Punto y no le doy. Ya está. Podrías avanzar un poquito, chacho. Sí, 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 sí. Va a matar a este. Qué malas. Estoy cargando, eh. Todo depende de vosotros. Ahí en la puerta de siempre, chacho. Sí, ya. No nos ponemos a mirar nosotros. Eh, se acaba de meter ahí, pero mira. No hay nadie. Van a venir por allí. Está en la base de ellos, ¿no? Ahí va, mira dónde están. Estoy recargando. ¿Dónde está tío? No veo nada. Delante, 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 delante. Bueno, llegó. Ah, vale, le veo. Veo una cabeza. Vale, mío. Ahí hay otro. Ah. Ese es apoyo. Veo, veo, veo. Un tanque pequeño, un tanque pequeño. Nadie me puede arreglar, ¿verdad? No. Voy a por este hijo de puta. Ya empezamos con el foguito que no veo nada. ¡Eh! Que están tirando cosas. En un collapsedito. Sí, 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 sí. Lo incapacitaban a no haber han matado. Ya hemos ganado. Que ya hemos ganado. En B! En B! En B! Rapito, 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 rapito Madre mía donde vamos, uy, mira donde nos ha mandado ¿Os ha matado? Vale, permita, no, donde nos ha mandado Uy, ya nos ha matado No me ha dado tiempo de matar a nadie Nada, hemos hecho una partida bastante gruesa Uff, nos deja ahí Bueno, que me den puntos, que me den puntos Un poco loco hoy Un poco loco Pues ostras, le Dice Inclusiva la por de su cablidad Dice, ostras, le Oh, un battle, un battle, paja Oh, para el puto, cero Otra, y acababa de abrir dos Vete acá, parco, la abre Joder, a ver, a ver, a ver cómo me dan mierdas de esas, tío Cuya No me dan nunca Mira, descartad porque lo tengo ya Bien, bien, ciento veinte, ciento cincuenta Acumulando para el segundo Y tengo, sigo teniendo cinco aumentos Con estos niveles de ochenta, noventa ya se hace eterno subir Va, bueno, no me queda ni nada Venga, vamos Joder, macho, cómo se ve este juego, tío Es que me tocó, eh Eh, hola, el mismo mapa Oye, ¿de dónde salgas estos servidores? Es el mismo mapa Estas tardes estábamos jugando con él Y un servidor que encontró él Y lo mismo El mismo mapa Todo el rato El mapa de la beta Sí Todo el rato ese mapa Todo el rato, así Cuatro o cinco veces lo hicimos Joder, caray, ¿y cómo os habéis quedado? Y mira, y ahora lo mismo Toda vez el mismo mapa Por favor Como agonizan Hemos tomado el objetivo bravo Amigos, tenemos el objetivo Voy a coger cero No, 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 míralo Sí Hemos tomado el objetivo Dios mío ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? No lo sé, tío Pero me están Tengo miedo Necesito ayuda aquí Oigo Casi me voy a la lijo De la verdad Mierda Esto está plagado Vale, pues Intento pasar Pues sí Quería salir en cuenca Según este sistema Que tienen Ay, me dice que hay gente aquí Cuño, cuño Me dice que hay gente aquí Estamos perdiendo el objetivo Chas Vale Ya está Ya está muerto No La madre que me parió Sí, sí, sí Otro muerto No me he quedado Si me gusta No me he quedado 70 Ah, no, mira Me han curado ¿Quién? ¿Quién me ha curado? Esta habitación limpia Dios mío Esto Vale Va a campear Hasta que se den cuenta Uno Viene tanque Te escanda Que no te escanda Puto rata Comete mis Ah, es el nuestro Es el nuestro Venga, ponle A muerte Ya está limpio Ya está limpio Ah, el puto polaco Sigue ahí ¿Qué hemos hecho? ¿Qué pasa, eh? Estoy intentando Gole Lo que ha puesto el polaco También pilota Es polaco Entiendo No, he jodido De leer un poco Por eso Entiendo la mitad De lo que ha puesto Pero cuando habla Sí, entiendo Coño Coño Aquí hay una rata Aquí hay una rata Aquí hay una rata Mío Pero el niño es puta, eh Señori Estamos cerca Estamos cerca, creo Estamos cerca Estamos cerca Dios Estamos cerca Intentando sobrevivir Para cambiar el E Voy a F ¿Ya? ¿Ya? Ah, que llevas el este Pero si muero antes que tú Me cojo el médico Para curarte Ya estáis por ahí De centinelo Sí No, este Hemos cambiado el E Coño ¿Vienes? Es que parece Había Muni Equipo en los suelos Eh, yo el rata tenía que cogerlo ¿Por qué te has salido, gilipollas? Yo no me he salido Joder Vale, pues te acabas Claro, por hacer el Está poniendo a cagar el puto Detrás, Ruski Cierra Me han matado Le he dejado a 11 ¿Te puedo curar? ¿Puedo curarte con... ¿No? ¿Puedo con el lanzallama? No, yo salgo con el este Para echarte a ti, mira Vale, voy a por él Voy a ver A ver si pillo Que te mata Estoy contigo A ver Ven aquí ¿Cómo vas? Te está disparando, creo Está aquí Está aquí Te la apuñalo Ay, que me quema el hijo de puta Ah, no me ha hecho nada No me he estado quitando la vida Aunque me ha quemado Qué pringao ¿Bajamos? ¿Qué tenemos? ¿Qué quieres ir a Bravo? Ya, hasta ahí Espérate Espérate He hecho un vistazo Ah, eco, 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 eco Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí Derás, Ruski Está aquí el... Escucha El centinela Ole, centinela muerto Se puede cambiar Para hacer Hay un tanque aquí dentro nuestro Toma 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 Genial Y después Hay que cambiar de servidor Se ha ido a la gente Es el nuestro Qué susto El tanque nuestro Ah, mírale, mírale, ahí, ahí Fostro Tú el aumento dejalo aquí, pero tú te puede ir, ¿eh? ¿Cómo? Necesito expulsar Mirale ¿Dónde está, eh? Se ha salido otra vez Huski Vente, 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 corre, corre, corre Va a ganar la patrulla Está matado Intenta aguantar Si, esto va disparando, ves Si, esto va a ganar la patrulla